Desde ayer circularon en redes sociales unas fotografías del expresidente Mauricio Funes en las que aparece con un evidente cambio en su aspecto físico. Estas fueron captadas durante la entrevista brindada a los periodistas nicaragüenses Alberto Mora de la revista En Vivo que se transmite por Canal 4 de Nicaragua y Juan José Lacayo de El 19 Digital. Nos es grato conversar con el expresidente de la hermana República de El Salvador, Carlos Mauricio Funes. Los periodistas en ningún momento cuestionaron al exmandatario sobre los delitos relativos a la corrupción por los que es investigado en El Salvador. Entre otras cosas, Mauricio Funes se refirió a las razones que le llevaron a solicitar el asilo político en Nicaragua. A raíz de la manera como se han conducido las investigaciones penales en mi contra, a raíz también de ese proceso que inició el año pasado y que inició la sección de propiedad de la Corte Suprema de Justicia, una corte totalmente cooptada por la derecha en El Salvador. A raíz de eso es que yo hago algunas consultas con mis abogados y es que tomo la decisión de pedir el asilo político. La decisión la tomo el 31 de agosto, la solicitó la mando el 1 de septiembre y afortunadamente el gobierno respondió en una forma expedita a mi solicitud. Hay quienes han dicho asilo exprés. El gobierno nicaragüense es soberano en el otorgamiento de asilos, no le tiene que pedir permiso a nadie. El exmandatario manifestó que su gobierno no permitió a los grupos de poder continuar los negocios con el Estado y sacó a luz 152 casos de corrupción, entre ellos el caso Selenel y el del fallecido expresidente Francisco Flores y aseguró que esto motivó a una persecución política en su contra. Esos dos casos la oligarquía nunca me los perdonaba. Por lo tanto yo me esperaba que al dejar la presidencia de la República iba a ser objeto de persecución política, de persecución mediática, de acoso político, donde la derecha está utilizando las instituciones del Estado para afectar, para provocar mi muerte civil y de ser posible mi exterminio físico. Además, Mauricio Funes confirmó las declaraciones que dio ayer el secretario general del FMLN, Medardo González, quien dijo que la dirección del partido le recomendó no regresar a El Salvador. Los compañeros del partido FMLN, que es el partido que está en el FMLN, ellos tenían contacto conmigo y ellos mismos me mandaron a decir que también ellos tenían información de que si yo regresaba a El Salvador no solo ponía en riesgo mi inteligencia física, sino que seguramente iban a violar mis derechos e iba a ser capturado inmediatamente. Y ellos mismos incluso me recomendaron que procediera a solicitar el asilo político acá en Nicaragua. La entrevista duró alrededor de 17 minutos, donde los periodistas nicaragüenses únicamente realizaron cuatro preguntas al exmandatario salvadoreño. Considera que el clima de seguridad, de paz, de tranquilidad y de desarrollo que hay en Nicaragua es propicio para desarrollar aquí su labor. Estoy acá no porque sea el país más seguro. Estoy acá no porque sea el país con las mayores tasas de crecimiento de la región o las mayores tasas de inversión extranjera. Estoy acá sencillamente porque es un país solidario cuyo gobierno me ha dado hospitalidad y me garantiza la protección que yo requiero para asegurar la integridad física mía y la de mi grupo familiar. Nancy Barahona para Tele2